¡Cantando rumbo al sur, el carnavalito me alejo a buscar senda mejor, cerro arriba, monte, adentro, a buscar senda mejor, cerro arriba, monte, adentro. Huellas de acontrovador, que vayan en el trayecto, sentimiento trovador, soledad, dulce silencio, sentimiento trovador, soledad, dulce silencio. Voy a esconder entre las hojas de un carbón, aquel recuerdo que dejó tu corazón. Voy a ocultar en un pantano la ilusión, y olvidar que tú fuiste mi razón. Tal vez se encuentre en el camino algún rincón, que me convique sin engaño ni traición. Quizás se encuentre paz, mi pobre corazón, que se va, que se va en esta canción. ¡Cantando rumbo al sur, el carnavalito me alejo a buscar senda mejor, cerro arriba, monte, adentro, a buscar senda mejor, cerro arriba, monte, adentro. Huellas de acontrovador, que vayan en el trayecto, sentimiento trovador, soledad, dulce silencio, sentimiento trovador, soledad, dulce silencio. Voy a esconder entre las hojas de un carbón, aquel recuerdo que dejó tu corazón. Voy a ocultar en un pantano la ilusión, y olvidar que tú fuiste mi razón. Tal vez se encuentre en el camino algún rincón, que me convique sin engaño ni traición. Quizás se encuentre paz, mi pobre corazón, que se va, que se va en esta canción. Quizás se encuentre paz, mi pobre corazón, que se va, que se va en esta canción. Gracias.